Cuán dulces son, a mi paladar tus palabras, sigo, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz a tu camino. Hola amigo, estamos nuevamente en tu programa, luz a tu camino. Queremos que no le cambies, porque traemos una palabra que va a ser de bendición para tu vida. El programa anterior, si tú nos estuviste viendo, tocamos un tema llamado, una mirada, un cambio de vida. Este programa va a ser la parte dos de este tema. Sabemos que Jocabet trae palabra fresca para ti, va a ser de bendición para ti y para tu familia. No le cambies, porque traemos palabra para ti. Si tienes alguna duda, escríbenos por favor al correo jocabet.org. Vamos a estar al pendiente de tus necesidades. Queremos orar por ti. Aquí hay un grupo de personas que se encarga de orar por esas necesidades, de unirse a tu fe, y ayudarte en cualquier situación o circunstancia que estés pasando en este momento de tu vida. Vamos a estar al pendiente de ti. Queremos que tú seas parte de esto, de este programa que está especialmente hecho para ti, para tu vida, para tu familia, para tus necesidades. No le cambies y comenzamos con este tu programa Luz a tu Camino. Queridos amigos, gracias que están aquí de nuevo con nosotros. Una mirada de Jesús puede alterar radicalmente nuestras vidas y cambiarla y transformarla. Desde el programa pasado estuvimos viendo el cambio en la vida de Levi, uno de los discípulos de Cristo, un publicano, un cobrador de impuestos, que un día Jesús pasó por ahí, lo miró, le dijo, sígueme, y él dejándolo todo, le siguió. Y su vida de ahí fue transformada radicalmente, de ser un hombre, un cobrador de impuestos, una persona despreciada para la sociedad, llegó a ser un discípulo de Cristo, después un apóstol del Cordero, que junto con todos los demás apóstoles transformaron y trastornaron este mundo a causa de tener un encuentro con Jesús, un encuentro con su mirada. Vimos que un encuentro con Jesús es tener una visión de Jesús en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es verlo más allá que la mirada física, es una mirada con el corazón, de poder ver el corazón de Él, y eso cambia la vida de las personas. El día de hoy vamos a hablar cómo también la vida de otras personas fueron transformadas a causa de tener un encuentro con Él, con su mirada, con la mirada de Jesús. Y vamos a basar esta enseñanza en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Si tú tienes una Biblia contigo, ve ahí, y si no, vamos a estar poniendo este texto en tu pantalla. Y dice de la siguiente manera, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, te siguieron. Es una historia muy similar a la que vimos anteriormente. Y tiene una gran, gran, gran enseñanza. Como lo hemos estado diciendo, fue Jesús el que iba pasando por ahí. Él estaba predicando, sí. Él estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que él vio dos barcas, sí, que estaban cerca de la orilla del lago. Y vio a Simón y a otros que estaban con él, que estaban lavando las redes. ¿Por qué? Porque habían estado tratando de pescar toda la noche y nada habían podido pescar. Ahora, ese procedimiento para lavar las barcas, investigando un poquito, era un procedimiento bastante largo y tedioso. Lavar las redes era algo muy pesado. Ya habían terminado de lavar las redes. Pero Jesús le dice a Pedro, echa nuevamente las redes. Era como que todo el trabajo que estuvieron haciendo, probablemente pasaron horas limpiando esas redes. Todo el trabajo que hicieron, a un lado. Obedezcan mi palabra. Y Pedro dijo, en tu nombre, Señor. Ya lo hicimos toda la noche, pero en tu nombre vamos a hacerlo. Y echaron de nuevo las redes al agua. Y dice que tuvieron la pesca de su vida, sí. La pesca de su vida. Se asombraron. Fue un gran milagro. Porque dice la Biblia que el temor se había apoderado de ellos. Eso quiere decir que no fue una pesca normal, sí. Que fue una pesca sobrenatural, sí. Además, los pescadores sabían que esa no era la hora apropiada para pescar. Por eso también el temor se apoderó de ellos. Porque a la hora que no debían pescar, lo hicieron en la palabra que les dio Jesús. Y tuvieron la pesca de su vida, ok. Ahora, lo asombroso es lo siguiente. Tuvieron la pesca de su vida, pues, obviamente, iban a tener muy buenas ganancias acerca de ello, sí. Y estaban, pues, muy contentos, muy asombrados y asustados también. Pero en ese momento, Jesús interrumpe ahora sí que todo ese momento de algarabía, ¿verdad? Y ese momento de asombro. Y le dice a Pedro, ¿verdad? Que le siga. Y dice la Biblia que Pedro se postró delante de Jesús, que le dijo, Señor, yo soy un hombre pecador. El temor se había apoderado de él. En ese momento, cuando Pedro se postró delante de Jesús, se postró delante de él, porque también tuvo una visión de Jesús, del Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso, viviendo aquí en la tierra, pudo ver algo en su corazón, en su espíritu, pudo ver algo dentro de él, en los ojos de Jesús. Dice que se postró, ¿verdad? Y que dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. A veces la primera reacción, cuando tenemos un encuentro con Dios, es decir, Señor, soy demasiado pecador. Señor, he fallado tanto. Señor, no merezco estar cerca de ti. Sí, porque vemos su grandeza, vemos su santidad, pero gracias a Dios, que en la mirada de Jesús también encontramos su compasión, su amor y el destino para nuestras vidas. Porque Jesús, fíjense bien lo que le contestó Jesús a Pedro, ¿verdad? Le dijo, ya no vas a ser pescador de hombres, ¿sí? En pocas palabras, Pedro, ya no vas a ser lo que tú eres. De ahora en adelante serás otra cosa, Pedro. De ahora en adelante serás mi discípulo. E igual que le vi, dice la Biblia, que dejándolo todo, le siguieron. Pedro fue cautivado también por esa visión que tuvo de Jesús. Y dejar todo, eso implicaba dejar la pesca de su vida, dejar esas ganancias. Pedro era un hombre casado también que implicaba seguir a Jesús. Probablemente cuando dejó todo, ¿de qué iban a vivir después también? Y su esposa, ¿qué iba a decir? Pero es que cuando eres cautivado por Jesús, cuando eres cautivado por su amor, nada más en esta vida te va a satisfacer. Nada más va a satisfacer tu vida. Y la reacción que tú vas a tener de esa visión celestial que has tenido, es seguirlo, es seguirlo. No importa, no importa lo que diga tu cartera, no importa lo que digan las personas alrededor de ti, va a sacar todo y seguir a Jesús. ¿Ok? Y seguir a Jesús, hablamos de muchísimas cosas. Seguir a Jesús. Estamos hablando de ir en pos ya de su corazón. Nos entregamos a Él o empezamos a conocer a Él y ya nuestro corazón ya no busca más las cosas de este mundo. Estamos en este mundo, necesitamos vivir en este mundo y hacer cosas, pero ya tu vida y tu interés están las cosas celestiales, están las cosas de Él. Cuando has sido cautivado por su corazón. Y si tú sabes en tu corazón que nunca has tenido un encuentro así como ese, simplemente tú puedes pedirle a Dios en este momento, pedirle a Dios, revelame tu gloria. Señor, a lo mejor yo he visto hasta este momento algo de ti, pero yo quiero ver más, quiero ir más allá, quiero ver más de ti. Y Dios a lo mejor a través de un versículo de la palabra te va a mostrar un ángulo de Él, una visión de Él que tú no conocías antes. A través a lo mejor de un canto que va a tocar tu corazón, vas a poder tener una visión de Él que no tenías antes. A través de estar con Él simplemente vas a tener una revelación de Él, si tú se lo pides en este momento. Y así como la vida de estos hombres fueron afectadas para siempre, así también tu vida va a ser afectada por ese encuentro, que tienes con Él. Una visión de Jesús cambia todo, cambió la vida de los discípulos y también puede cambiar tu vida. Algo que sucede cuando tenemos una visión de Jesús que no teníamos antes, es que dejamos cosas que a lo mejor nos dañaban y que no podíamos dejarlas en nuestras propias fuerzas, pero que ahora a través de ese encuentro que tuvimos con Él, es tan fácil dejar las cosas que nos estorban. Y yo les pongo un ejemplo personal. Cuando tuve ese encuentro y esa visión de Jesús en mi corazón, que no tenía antes, yo tenía un trabajo. Yo vine a un lugar donde había un ayudamiento, estaba el fuego del Espíritu Santo muy fuerte, soplando en ese lugar. Y cuando tuve ese encuentro con Jesús, yo sabía que tenía que dejar ese trabajo porque había mucha impiedad y había muchas cosas que estaban apartando mi corazón de Él. Y sentía la dirección en mi corazón de dejarlo, pero no tenía la fuerza en mi vida para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque eso implicaba dejar también prestaciones, el aguinaldo, muchas cosas. Pero cuando tuve ese encuentro con Dios, fue tan fácil. Dije, no importa, no importa el aguinaldo, no importa las prestaciones, no importa ese dinero. Quiero ir en pos de Jesús. Quiero ir en pos de su visión, de su mirada. Y tomé esa decisión y fue algo glorioso. A partir de ahí, el Señor se empezó a revelar más a mi vida. Estudié en la escuela bíblica. Tuve una revelación maravillosa de Él. No me arrepiento ni por un segundo. Eso cambió también muchísimo mi vida. El ir en pos de lo que Él me estaba pidiendo, pero Él también me dio la fuerza para poder dejarlo. Así que yo te invito a que sigas con nosotros, porque vamos a seguir la continuación de este tema. Vamos a ver cómo la vida de otras personas puede ser transformada a través de tener una mirada con Jesús. Así que continuamos. Hola, amigos. Seguimos en tu programa Luz a tu Camino con esta segunda parte del tema Una mirada, un cambio de vida. Creemos que lo que Jocabeda ha hablado en este programa ha sido de bendición para tu vida, ha traído una palabra a tu corazón y que van a suceder cosas, van a haber cambios en tu vida y que tú los vas a poder notar. Queremos seguir al pendiente de ti, de lo que sucede en tu vida. Si nos puedes escribir al correo jocabed.org Vamos a estar al pendiente de ti, como ya te lo mencioné anteriormente. Queremos saber qué sucede en tu vida. Esto va a ser completamente anónimo. Aquí nosotros vamos a saber qué pasa y vamos a orar por esta necesidad. Nadie tiene por qué saber qué sucede en tu vida. Nosotros solamente queremos orar por ti, apoyarte en oración, apoyarte en fe, en cualquier circunstancia o cualquier cosa que estés viviendo en este momento de tu vida. Por favor, estamos esperando este correo. No le cambies, sigue con esta segunda sección del programa, bueno, del tema Una mirada, un cambio de vida. No le cambies. Continuamos con el programa y les recuerdo, amigos, que Dios te ama infinitamente y que una mirada de Él puede cambiarlo y transformarlo todo. De hecho, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, vimos algo de Él. Alguien nos platicó algo de Él y pudimos ver algo de Él, pero no debemos de quedarnos ahí, amados. Debemos de querer siempre estar en comunión con Él y tener una visión más amplia de quién es Él. Lo logramos a través del estudio de su palabra, a través también de tiempos de oración, porque ahí también el Señor toca cuerdas muy delicadas en nuestro corazón y también podemos ahí ver su gloria. Vamos a seguir hablando ahora de un personaje que es muy conocido por todos nosotros. Sí, que este personaje, yo creo que es una de las transformaciones más radicales en el Nuevo Testamento. De hecho, es la persona que escribió casi todo el Nuevo Testamento y su conversión fue algo radical. ¿Por qué? Porque tuvo una visión acerca de Jesús. De esa persona que yo les hablo es la de Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Y la historia de él viene en Hechos capítulo 9 del versículo 5 al versículo 7 donde habla de ese encuentro, de ese encuentro que tuvo, que cambió absolutamente todo en su vida. Sí, dice en versículo 5, dice, Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Yendo Pablo rumbo a Damasco, dice, y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te debes dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Ok, bueno, para que ustedes conozcan un poquito más la historia de aquellos que nunca la han estudiado anteriormente, Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, o Saulo, porque en ese tiempo se llamaba Saulo. Y era una persona con unas convicciones tremendas, o sea, muy, 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 muy firmes. Él pensaba que lo que estaba haciendo era correcto, ¿sí? Él encarcelaba a los cristianos y lo hacía sin compasión porque él pensaba que estaba en lo correcto. Y ¿sabes qué? Muchas veces en nuestra vida hacemos cosas y las hacemos a veces para Dios, ¿sí? Las hacemos para Dios pensando que eso le agrada y lo hacemos en ignorancia. Pablo estaba en una ignorancia, estaba haciendo cosas para Dios, sin embargo, eso no agradaba a Dios, pero por no tener una visión de él, por no tener un encuentro con él, pues estaba haciendo todo lo contrario a lo que él quería, ¿sí? Entonces, lo que sucedía con Pablo es que tenía tradiciones bien arraigadas y a veces lo que nosotros tenemos, amados, y no quiero ofender a nadie, sí, pero probablemente tú tienes tradiciones bien arraigadas. Lo que tienes a lo mejor no es una relación ni una visión de Jesús real. Lo que tienes son tradiciones y te lo voy a poner de una manera sencilla para que tú me lo puedas entender. Lo que hasta ahora tú has hecho te da una paz, te da un gozo, el fruto de tu vida es paz, es gozo, es amor. Ese es el fruto de tu vida. Si no es el fruto de tu vida, tienes que ver por qué no estás produciendo eso. Un encuentro con Jesús, un encuentro con su palabra, con la revelación de quién es, eso es lo que va a producir. Va a producir amor, va a producir gozo y va a producir paz. Si no estás teniendo eso en tu vida, es tiempo de pararte y decir, Señor, yo quiero tener una visión celestial tuya, yo quiero meterme en tu palabra y verte ahí tal cual tú eres, Señor. Y quiero quitar toda barrera. Tenemos que tener un corazón abierto, amados, incluso si Dios quiere quitar paradigmas en tu mente, prejuicios y cosas, decir, yo estoy abierto a que tú lo hagas. Pablo, él era una persona con muchas tradiciones, con convicciones muy firmes. Era una persona honesta en lo que estaba haciendo, pero estaba honestamente equivocado. Mucha gente también es honesta tratando de alcanzar el favor de Dios a través de algún medio. Es honesta a través de sus esfuerzos, pero están honestamente equivocados. Tenemos que ir a la luz de Dios, a la luz de su palabra, decir, Dios, yo sé que tu mirada está puesta en mí, yo quiero verte a ti tal y como tú eres. Lo puedes ver a través de su palabra y cuando tú tienes una revelación con el amor de Dios, cuando ves a Jesús y cuando ves su amor que Él tiene para ti, sus planes de bien que tienes para ti, entonces el fruto en tu vida va a ser amor, va a ser gozo y va a ser paz. Pablo no tenía nada de eso en su vida. Tenía tradiciones, tenía costumbres, tenía religión, pero no tenía amor, no tenía gozo, no tenía paz, no tenía nada. Estaba alejado de Dios. Entonces persiguiendo a la iglesia de Cristo, incluso a uno de los mártires de la iglesia llamado Esteban, dice que cuando lo apedrearon, cuando lo apedrearon, dice que pusieron las túnicas a los pies de Pablo porque él consentía en la muerte de Esteban. Esteban era un hombre de Dios, un predicador poderoso, y él murió apedreado. Fue una muerte brutal. Te puedes imaginar que te dan una pedrada y te sacan un ojo de una pedrada y luego te quiebran los dientes y te, no sé, te empiezan, porque dice la Biblia que murió Esteban por las pedradas que le estaban aventando. Fue una escena bastante, bastante horrible. Y ahí estuvo Pablo y él consintió en su muerte, pero te voy a decir una cosa, Pablo fue afectado desde esa vez. Yo pienso que Pablo ya no se pudo recuperar después de haber visto a Esteban casi ya muerto y volteando al cielo y diciendo, Dios, no les tomes en cuenta ese pecado. Pablo fue afectado a través de eso, aunque todavía no tenía una visión completa de quién era Dios, algo pasó en su corazón. Entonces, cuando Jesús se le aparece camino a Damasco, porque él iba a perseguir a los cristianos, iba a perseguirlos y probablemente a torturarlos y a matarlos, porque era una persona de convicciones muy fuertes, firmes, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero yendo rumbo a Damasco se le aparece Jesús y le dices, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Jesús se le apareció a Pablo, tuvo una visión celestial y dice la Biblia que quedó privado de su vista, no pudo ver por algunos días y las personas que estaban ahí no pudieron ver esa visión, pero escucharon esa voz que le habló a Pablo y la vida de Pablo a través de ese encuentro ya fue otra, fue una vida totalmente cambiada por esa visión que tuvo con Jesús. Ahora tú puedes decir, bueno, pues yo voy a esperar a que yo vaya a caminar a la escuela y me tumbe una luz y me hable, Juan, Juan, Pepita, Pepita, ¿verdad? Y puedes tú esperar eso, pero ¿sabes una cosa? Dios está cerca de ti, Dios está muy cerca de ti. Pablo era una persona demasiado, demasiado, este, con mucha religiosidad en su corazón, con muchas convicciones, con muchos paradigmas, de tal manera que Dios se lo tuvo que aparecer para tener un encuentro con él, pero tú, yo pienso que tú que me estás viendo, me estás viendo porque tú tienes hambre y porque tú tienes sed de Dios, porque tú tienes un corazón sensible a Dios, por eso estás viendo este canal y este programa y no es una casualidad que lo estés viendo porque Dios ya tenía una cita reservada para ti este día y Dios se aparece a tu camino, en tu encuentro y te dice, yo quiero que el día de hoy tú tengas una visión de mí, de mi amor, de mi propósito, de mi plan para tu vida, de todo lo que tú significas para mí y si tú abres tu corazón y lo quebrantas y lo humillas delante de él, tú vas a tener un encuentro con Dios y vas a tener una visión de Dios totalmente diferente, vas a ser afectado por él y tu vida va a empezar a producir, vas a empezar a producir otra cosa de lo que ha estado produciendo hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ha producido tu vida? ¿qué era lo que producía la vida de Pablo? persecución, muerte, destrucción, eso era el producto de la vida de Pablo, lo que él te estaba produciendo, ¿qué es lo que está produciendo tu vida? ¿está produciendo amargura, enojo, frustración, complejos, iras, contiendas? ¿eso es lo que está produciendo tu vida el día de hoy? si eso es lo que está produciendo es porque no has tenido una visión celestial, y es porque no has dejado a Jesús ser el Señor, Salvador, el dueño de tu vida, a lo mejor un día lo confesaste y dijiste Señor, sé mi Salvador, pero no le has dado al Señor Jesucristo el Señor día de tu vida, ¿sí? y ¿sabes qué? como yo lo dije en el programa anterior, un encuentro con Jesús, una visión con Él, es el comienzo a una relación diferente, a una relación donde no hay límites, donde tú abres tu corazón con Él, pero Él abre su corazón contigo, es una relación donde Él como novio te busca, Él revela su corazón a ti, y eso produce en ti gran paz, gran gozo, gran seguridad, Pablo fue cambiado radicalmente, Pablo era una persona religiosa, Pablo era una persona celoso por las tradiciones y también tenía un corazón muy duro para Dios, tenía un corazón muy endurecido, el torturar a las personas, aunque tú lo digas que es para Dios, es porque hay mucha dureza del corazón, pero Pablo fue transformado, muchas veces vemos la vida de alguien o ves tu vida y dices, es imposible que cambie, o sea, soy demasiado malo, mi corazón es tan malo, siempre tengo malos pensamientos, soy esto, y piensas que es imposible cambiarlo y déjame decirte, si Dios pudo cambiar a Pablo, Dios te puede cambiar a ti, Dios puede cambiar a cualquier persona, Dios puede cambiar tus pensamientos, Dios puede cambiar todo, si tú dispones tu corazón a verlo a Él, Él fue cambiado y de ser ese religioso, después fue entregado y fue el predicador de la gracia de Dios, ese hombre que predicaba acerca de las religiones, de que tenías que obedecer la ley, después fue el predicador de la gracia que hablaba de lo que Dios hacía por nosotros y que solamente era por lo que Dios hacía, que teníamos aceptación con Él, qué tremendo, o sea, qué conversión tan radical en su vida por tener esa visión celestial, Pablo todo lo tenía por basura, por ganar el conocimiento de Cristo, Pablo era un doctor de la ley, Pablo no era una persona ignorante, era una persona con mucho conocimiento, pero dijo, cuando yo tuve esa visión de Cristo, mira todo ese conocimiento lo tengo por basura, ahora solamente quiero, quiero estar con Él, ahora he sido cautivado por Él, ahora el estar con Él, esa es mi mayor recompensa, ese Pablo fue cambiado de tal manera que una vez tuvieron una visión de Él cuando iba a ir a Jerusalén y le dijeron, vas a sufrir, vas a padecer, te van a, vas a padecer, sí, vas a padecer persecución, te van a torturar y Él dijo, no solamente estoy dispuesto a ser golpeado, no solamente estoy dispuesto a ser azotado o a sufrir por causa de Cristo, estoy dispuesto a morir por causa de Él, fue cautivado por esa visión celestial, Pablo fue transformado de ese corazón duro, dice Él en una de las epístolas, dice, yo los cuide a ustedes como una tierna nodriza, cuida a sus hijos, sí, de ese corazón duro a ser como una tierna nodriza, imagínate, verdad, el corazón como de una mamá y de ser esa persona que era, llegó a ser una persona tan valiente que delante de Reyes publicó la verdad del Evangelio, si Dios pudo hacer esto en la vida de Pablo porque Pablo se dispuso y porque tuvo esa visión celestial, puede hacerlo en la vida de cualquiera, si tú me estás escuchando y fe está brotando de tu corazón y tú estás gritando, yo quiero tener una visión de Cristo, Él también desea tener esa relación contigo, yo deseo que tú seas bendecido, Dios te bendiga. Querido amigo, si el día de hoy tú quieres abrir tu corazón a Jesús, tú puedes hoy rendirle tu vida, Él te va a dar vida y vida en abundancia, repite conmigo esta oración y dile Señor Jesús, yo te declaro el Señor y Salvador de mi vida, yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz, que resucitaste y que ahora vives en el cielo y que tú me das vida y vida en abundancia, te doy gracias que ahora soy un hijo de Dios, que tengo perdón de pecados y que tengo vida eterna en el nombre de Jesús, amén. Si tú repetiste esta oración conmigo, yo quiero decirte que todos tus pecados han sido perdonados, que Jesucristo ha venido a morar en tu corazón, que a partir del día de hoy todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga y nos vemos hasta el siguiente programa. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.